Escuchas la radio católica de Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, los esposos Alí e Isidra. Abraán en la buena música, a Raquel, gracias por toda esta gente. Y la alegría de saber que el Señor nos ha puesto en este momento, en esta dimensión de poder llegar. Dios mío, ¿a quién les llegamos? A todos los que están en este momento en sintonía. A los que están en este momento en esa cola de la gasolina y muchos, muchos en radios encendidos. Estamos oyendo, oyendo, ¿a quién? A Radio Natividad, por supuesto, por supuesto. Le damos gracias a Dios por lo que el Señor nos permite en este momento y a toda la gente en el mundo. Dios mío, Señor, ¿a dónde? www.radionatividad.tv.com También nos pueden ver y, bueno, nos alegramos muchísimo de saber que le podemos dar un mensaje que puede llegar a su corazón. Sí, Señor, a su corazón, porque aquí hay mucha información y hay que limpiar. Oiga, limpiar. Limpiar la mente. Dios mío, cuánta suciedad en la mente. Sí, Señor. ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos tener una manifestación del Espíritu Santo? Por eso necesitamos decir, me cubro con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Cubro mi mente con el poder de la sangre de Cristo Jesús para que ningún pensamiento me atormente y me saque de una dimensión en la que Dios quiere que yo entre. Imagínense lo que significa dejarse consentir de Dios. Dios mío, Señor, qué cosa tan maravillosa es poder saber que el que está interesado en darte besos, abrazos, es el Señor. Bendito sea Dios por ese momento. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a recibir en este tiempo de Adviento? Estar bien despierto para escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? La palabra de Dios necesitamos escuchar. Y si yo escucho, yo cambio mi manera de pensar. Y si yo medito su palabra, yo cambio mi manera de pensar. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso necesita un nacimiento. ¿Y a dónde? En una pesebrera. ¿Cuál es esa pesebrera ahora? Esa. Usted y yo, que tenemos malos pensamientos, que tenemos miedos, temores, angustias. Entonces, ahí quiere nacer el Señor para que podamos tener renovación de nuestra manera de pensar y podamos dejarnos iluminar por esa maravilla. Ya viene el Señor, nuestro Dios, con todo el poder para iluminar los ojos de sus hijos. Ay, los ojos de sus hijos. Claro, las ventanas del alma son los ojos. Usted tiene que aprender a tener dominio de sí mismo para que pueda hablarle a su niño, a su niña, a su esposo o a su esposa. ¿Con qué? Con la ternura de la que ya puso el Señor en su corazón, que quiere de verdad empezar por ti. Abrazos y besos. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Escuchamos por internet www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo Música Nos están viendo Ay, 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 ay Los que están en sintonía De www.radionatividad.tv.com Yo quiero decirles a ustedes, a su corazón Quiero hablarles los que me están viendo Y los que me están escuchando Que sus oídos se abran Para que puedan oír Esto que Dios quiere decirle Acuérdense que Dios utiliza Bueno, yo no sé, pero Al que menos piensa uno Por eso no se preocupe a quien le está hablando en este momento Preocúpese que Dios quiere hablar con usted Porque usted es su hijo Usted es su hija preciosa Y esa jerarquía tiene que usarla ¿Para qué? Para que el enemigo no la confunda A usted, mamá A usted, esposa A usted, esposo Que tiene que aprender a tener la ternura Dios mío Para tratar a su esposa ¿Cómo puede hacerlo? Escuchando al Señor Escuchando al Señor Ya viene el Señor nuestro Dios Con todo su poder Para iluminar los ojos de sus hijos Y entonces ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿De dónde saldrá esa experiencia? Bueno, de lo que menos usted se imagina Dios tomó la limitación Del tiempo y el espacio Se hizo uno como nosotros Uno como en nosotros Y uno por nosotros Porque quiere precisamente usar El lenguaje nuestro Quiere usar la limitación nuestra Esa limitación la quiere usar el Señor Y por eso viene a tomar la limitación suya Para que usted deje de estar pensando Sintonizando Radio infernal Porque eso sí Nos quedamos en radio infernal Y entonces escuchamos Cosas que nos confunden Y no podemos entrar en la verdad En aquel día brotará Dice el Señor Brotará un renuevo del tronco de ese Un vástago florecerá de su raíz Sobre él se posará el espíritu del Señor Espíritu de sabiduría Inteligencia Espíritu de consejo Fortaleza Espíritu de piedad Y temor de Dios ¿Qué es lo que usted va a recibir? Esto Si usted recibe al Señor Si usted le dice Señor Jesús Te doy permiso Que entres en mi vida Para que ya no sea yo Sino tú en mí Reconozco Señor Jesús Que no puedo controlar mis pensamientos Pero si tú estás en mí Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Dice el profeta Isaías El capítulo 11 Del 1 al 10 En aquel día brotará Un renuevo del tronco de ese Un vástago florecerá de su raíz Sobre él Se posará el espíritu del Señor Espíritu de sabiduría E inteligencia Espíritu de consejo Fortaleza Espíritu De piedad Y temor de Dios No juzgará por apariencias Ni sentenciará De oídas Defenderá con justicia Al desamparado Defenderá con justicia Al desamparado Oigan Defenderá con justicia Al desamparado Y con equidad Dará sentencia Al pobre Herirá Al violento Con el látigo De su boca Con el soplo De sus labios Matará al impío Será la justicia Su ceñidor La fidelidad Abretará su cintura Y las consecuencias Oigan esto Las consecuencias Cuando una persona Recibe la palabra De Dios Cuando una persona Cuando un lobo Recibe la palabra De Dios Sí A veces nos comportamos Como un lobo Habitará el lobo Con el cordero ¿Qué qué? Sí Habitará el lobo Con el cordero La pantera Se echará Con el cabrito ¿Cómo? La pantera Se echará Con el cabrito El novillo Y el león El novillo Y el león Pasarán Pasarán Pastarán Debe ser Pastarán juntos Y un muchachito Los apresentará La vaca Pastará Con la osa Y sus crías Vivirán juntas El león Comerá paja Con el buey Ay Caramba Gloria a Dios Palabra de Dios Mira todavía más El niño Jugará sobre el agujero De la víbora La criatura Meterá la mano En el escondidijo De la serpiente No hará daño Ni al estrago Por todo mi monte santo Porque así Como las aguas Colman el mar Así está Lleno el país De la ciencia Del señor Aquel día La luz de Jesús Se alzará Como bandera De los pueblos La buscarán Todas las naciones Y serán gloriosa Su morada Imagínense Palabra de Dios Esto es Isaías 11 1 Eso hay que leerlo Releerlo Releerlo Porque es que tenemos Que tratar de saber Que yo me comporto Como a veces Como un león A veces como una pantera A veces como Como un lobo Oye Y como puedo yo Como puedo yo Cambiar Diga conmigo A ver Levante su dedito Y diga El problema En mi casa Soy yo Dios mío Que necesito yo Eso Precisamente Vivir una experiencia Con el Señor Escuchemos Un tema musical Y volvemos nuevamente Para seguir conversando Con ustedes Porque La palabra del Señor Llegó a mi corazón La palabra del Señor Llegó a mi corazón Y mi vida transformó Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad Natividad De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De fiesta en el cielo Cómo me alegro Yo de saber Que el Señor Cuando somos equipo Cuando tenemos equipo Bendito sea Dios María Alejandra Dios te pague Dios te bendiga Pero también en este momento Quiero escuchar Anhelo Escuchar Escuchar Nada menos que Al que dirige A ¿A quién? A verbo y vida Necesitamos tener Un director Tenemos Disciplina Y poder Nosotros saber Que En este momento El hermano Mario Quiere darnos A nosotros Un mensaje A través de Fiesta en el cielo Porque seguimos De fiesta La iglesia está De fiesta ¿Por qué vamos A celebrar El adviento Tiempo de De espera De buenas noticias Las buenas noticias Vienen del cielo Y se hizo carne En nosotros Y habitó entre nosotros Y miren Miren lo que habla Un hombre después Que tiene una experiencia Del señor Pase adelante Hermano Mario Buenos días Queridos hermanos Y hermanas Que me escuchan Reciban un saludo De parte De la fundación Verbo y vida Promotor católico De evangelización Vamos a tener El regalo De tres días De evangelización Hoy comenzamos A las cinco De la tarde En la parroquia San Miguel Arcángel De Barranca Mañana vamos a estar En el instituto Coromoto En Barrio Orero Calle 15 Con esquina De carrera 17 Y luego el jueves Vamos a estar allí En ese mismo lugar En la tradicional cena De navidad Que nos Anuncia Y nos recuerda La venida De nuestro señor Jesucristo Que vino a salvarnos Ya nuestro hermano Predicador De Argentina Ya está aquí En San Cristóbal Y viene con mucha Alegría Y muchas expectativas Para dejarse usar Por el señor Y que traiga para nosotros Un mensaje nuevo Y que sane Nuestra vida Les esperamos Con mucha alegría Muchas gracias Dios le pague Bendíganos Y bueno La confianza Y la seguridad De que el señor Va a hacer cosas Grandes Extraordinarias A través de ese momento A través de ese momento Que vamos a tener Allí mismo En Barrancas ¿Por qué? Porque precisamente Los que no conocen Los que no quieren Los que quieren conocer Al sacerdote Que nos habla siempre En el evangelio De todos los días Bueno La oportunidad De conocerlo Y pedirle la bendición Y tener ese momento Pero también La expectativa De escuchar Cuando un hombre Ha llorado Cuando un hombre Ha tenido Sufrimientos Y supera esos momentos Anoche nos hablaba Tan bello Que estamos muy contentos Yo amanecí muy contento Y casi que sigo En un solo pie Como dice Como decía mi mamá Están bailando En una sola pata Pues entonces Es precisamente La alegría De saber Que tenemos Noticias Que llegan Al alma Y desde luego Cuando llegan Buenas noticias Entonces Comenzamos Mi alma Alaba al señor Mi espíritu Se alegra En Dios Mi salvador Porque ha hecho Cosas grandes En mí Eso lo dice La virgen Pero también Lo puedes decir tú Porque va a hacer Cosas grandes En ti Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Mire esto Oye Es que no Hombre Esto es para Embriagarnos Embriagarnos Mire esto Mire esto Dios mío Dice El señor En Lucas 10 21-24 No nos cansemos De repetir esto Una y otra vez No lo cansemos Ah no Pero eso 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 ya lo dijimos No señor Hay que leerlo Releerlo Y predicarlo Y predicarlo Porque tenemos que tener Buenas noticias Como Jesucristo Que está En mí Porque todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Yo tengo La experiencia Del Espíritu Santo Lo voy a dejar actuar Porque no lo voy a Contristar Y el Espíritu Santo Será el que Se manifieste En esta forma Mire esto Que dice el señor Lucas 10 21-24 Dice En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo En el Espíritu Santo Y exclamó Yo te alabo Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has escondido Estas cosas A los sabios Y a los entendidos Y le has revelado A la gente sencilla Gracias Padre Porque así Te ha parecido Bien Mire como ora El Señor Yo te alabo Padre Mire como ahora Como Dios Como Jesucristo Ora Yo te alabo Padre El Señor Del cielo Y de la tierra Porque has escondido Estas cosas A los sabios Y a los entendidos Y le has revelado A la gente sencilla Gracias Padre Porque así Te has parecido Bien Gracias Gracias Padre Porque así Te ha parecido Bien Todo me lo he entregado A mi Padre Y nadie conoce Quien es el Hijo Sino el Padre Nadie conoce Quien es el Hijo Sino el Padre Ni quien es el Padre Sino el Hijo Ni quien es el Padre Sino el Hijo Y Y aquel Quien el Hijo Se lo quiera revelar Volviéndose a sus discípulos Les dijo Aparte Dichoso Dichosos Los ojos Que ven Lo que ustedes ven Dichosos Los ojos Que ven Lo que ustedes ven Porque yo les digo Que muchos profetas Y reyes Quisieron ver Lo que ustedes ven Y no lo vieron Oír lo que ustedes oyeron Y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Eso Eso para ti Que me estás viendo Para ti Que me estás escuchando Para ti Que estás ahí Aburrido Con esa cola Y todo eso Y todo lo demás Pero que usted Aproveche el tiempo No se amargue No se deje amargar Del reino De las tinieblas No sintonice A radio infernal Porque cuando yo tengo La sintonía de mi mente Estoy sintonizando A radio ¿Cómo es? A radio infernal Y Dios mío Señor Jesús Y estamos Preocupados Porque Por el miedo El temor La angustia La desesperación Entonces Eso nos hace a nosotros Mucho 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 Mal Pero Hoy Está escuchando Y está viendo Que usted puede Pasar A salir de eso De esa De esa sintonía Ay Aleluya Pase adelante Uy Coloria Dios A ver Pase adelante Señora Escarla Isidra Desde Brasil De Brasil Pase adelante Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los amigos Que se conectan Con esta Esta programación De radio Natividad De fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente? Cuénteme Bendición Padrecito Que no nos habíamos Salud Yo la bendiga Había llamado Y no había llamado Pero no Habíamos Comunicado No, no Es que Las comunicaciones Son difíciles Pero Pero claro Acuérdese Que Que cuando Tenemos problemas También Con la mente De nosotros Dios mío ¿Cómo ¿Cómo le va a usted Con Con la sintonía De 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 su mente? ¿Puede controlarla? Cuéntenos aquí un poquito A ver ¿Cómo es la cosa? Los malos pensamientos ¿Cómo los controlas tú? Pues Nosotros Todo Todo el tiempo Nosotros Recibimos Recibimos en nuestra mente Muchísimos pensamientos ¿Sí? Porque Estamos Estamos En Estamos dentro Del mundo ¿Sí? Pero el Señor nos pide Que tengamos la mente De Cristo O sea Nosotros necesitamos Sintonizar De verdad Nuestra mente Hacia esos pensamientos Que son del Señor Mientras nosotros Estemos buscando Más de su palabra Buscando más de la oración Va a ser mucho más fácil Porque los pensamientos Van a estar ahí Siempre van a llegar Esos pensamientos Perdón El problema Es que hacemos nosotros Con esos pensamientos ¿Sí? Entonces Dice que nuestra mente Llega Llega Muchísimos pensamientos Constantemente Pero necesitamos Es que esos pensamientos No hagan nido En nuestra mente ¿Sí? Para que Para que sean Pensamientos de bien Para que sean Pensamientos de bienestar De bendición De abundancia Por lo que el Señor Tiene preparado Para cada uno de nosotros Y el Señor En su palabra Nos dice Pueblo mío Que vives en Sion No tengas miedo Dice En esta lectura En Isaías Dice No tengas miedo A los asirios ¿Sí? Sería como ese ejército Como dice el Salmo Aunque un ejército Acampe contra mí No temeré mal a alguno Aunque haya guerra Alrededor de mí En ti Estaré confiado Y pensemos En esos pensamientos Como un ejército Sí que todo el tiempo Nos están bombardeando Pero nosotros Tenemos que Poner nuestros pies Sobre la roca Que es Cristo Sobre la palabra Y dice En ese día Se te quitará La carga Que han puesto Sobre tu espalda Y será Quebrado El yugo Que te han puesto En la nuca El yugo Palabra de Dios Entonces Sí Y es eso Que cuando nosotros Nos vamos llenando De la palabra Se va venciendo Ese yugo Sí Esa carga Nosotros tenemos Que entender Que el Señor Siempre nos dice Vengan a mí Los que estén cargados Y agobiados Que yo los aliviaré Cuando nosotros Empezamos a mirar Que nosotros Todas nuestras cargas Todas nuestras culpas Todos nuestros recuerdos Todas nuestras enfermedades Las tenemos que poner A los pies De la cruz de Cristo Ahí es donde Nosotros vamos a vencer Todos esos pensamientos Que nos atormentan Pero si nosotros Nos empezamos a mirar A nosotros mismos Mirar lo que somos Mirar de dónde venimos Qué hemos hecho Y nos van bombardeando Otros pensamientos Pero si nos ponemos A mirar a Cristo Ponemos a mirar Al Señor En su palabra Y conocerlo Eso es lo que Nos va a hacer libres Amén Gloria a Dios Pero nos va a hacer libres Tú vas hablando Para recomendar Pero cuénteme usted ¿Cómo hace usted Cuando usted Ya superó eso? No Todo el tiempo Mire ¿Qué hago Cuando llegan Pensamientos así? La alabanza De Dios Tiene poder El Señor Actúa En la alabanza De su pueblo Sí Me ha pasado Para decirlo De forma personal Me ha pasado Que en un momento Somos humanos En un momento Me preocupo por algo Y vienen pensamientos Que me Que me quieren atormentar ¿Qué hago? Empiezo Con un canto Empiezo A alabar Y bendecir al Señor Repito un canto Repito un canto Del Señor Y eso me ayuda La alabanza Tiene mucho poder Entonces cuando uno Tiene un pensamiento así Uno empieza a hacer un canto A talarear un canto Una frase Una estrofa Un pedacito que se le viene A la mente Y uno lo empieza a decir Lo empieza a decir Y eso le trae a uno paz Entonces quiere decir Que los pensamientos Que nos vienen a atormentar Cuando alabamos al Señor Se van Quiere decir Que sí es Sí Que sí son flechas incendiarias Del enemigo Que quiere dañarnos Y también nosotros mismos Colocamos pensamientos Nosotros mismos Nuestra mente empieza A darnos pensamientos Entonces empezamos a entrar En esa sintonía De alabanza al Señor Si no lo hacemos Con un canto Podemos poner una música De adoración Para eso tenemos En Radio Natividad Todo el día siempre hay Música Muy bella Gracias De parte de Radio Natividad Muchas gracias Porque desde Brasil Nos están recomendando Que Uy esa es mi hija Es Carly Es Carly Isidra Para que nosotros Podamos entender Y comprender Cosas tan bellas De saber Que sí se puede salir De esos horribles pensamientos Por eso Necesito ser libre De las cosas feas Que me salen Mire yo quiero Que usted me recuerde Un momentico Por favor Ustedes De jóvenes Este Jóvenes Jovencitos Pues Cuando estaban En la unidad vecinal Con ese Poco de guitarras Estaba el hermano suyo Y estaba El que iba a ser Su esposo Ahí tú sabes Ah En esta experiencia De la música Y ¿Cuántas guitarras Habían en ese entonces Allá en Con el Monseñor Mario Perdón Con el señor Monseñor Horacio Rosales Que el señor Lo tenga en la gloria Lo aprecié mucho Muy Especial para mí Monseñor Horacio Rosales Y Y Y también Con el En ese tiempo También con el padre Luis Chacón Alma bendita Alma bendita Dios mío Señor Jesús A ver Como Acuérdese A ver Recuerde A ver Que pasaba Con la Niña De ese entonces ¿Cuántos años tenía? Yo no sé cuántos Pero lo cierto Estaba en el Catorce años Exactamente Más o menos La experiencia Mire La experiencia De los grupos De jóvenes Muchas veces En nuestro En los movimientos De apostolado Dentro de la iglesia Este A veces Nos cuesta Bueno Como servidores Muchas veces Cuesta entender Esos jóvenes Que se van acercando A A buscar del señor ¿Sí? Y no Y a veces No entendemos Que esos son Los Vamos a decir Así Los futuros servidores Que están llegando ¿Sí? Entonces muchas veces Este hay Este Los jóvenes Tienen sus Va a ver En ese momento Los jóvenes Que es su rebeldía Que es su manera De ser diferente Que es completamente Distinta Que es su manera De orar Su manera De cantar Su manera De participar De las cosas De Dios Pero nosotros Tenemos que entender Que esos son Como los Germinadores Las semillitas Que empiezan a brotar Dentro De los grupos De oración Tanto los niños Como los jóvenes Que se empiezan a acercar Entonces ese es el futuro De nuestra iglesia Y hemos visto Esa experiencia ¿No? En muchos de los grupos De oración De jóvenes Ahora son Los actuales servidores De las parroquias Acuérdense De lo que pasaba En la unidad vecinal Con ese poco de guitarras Que habían Y estaba su hermano Y estaba usted Y estaba su Sí El futuro esposo Etcétera Y toda esa Ah Y su compadre Dios mío señor Se me fue el nombre ahorita Sí El padre Compadre Compadre suyo Compadre ¿Cuál era la experiencia? Que esa es la La semilla Que queda En nosotros Quedó esa semilla De la fe O sea De a través De la música Porque uno Cuando es joven Pues lo que le gusta Es la música Este La alabanza Al señor El El compartir El participar Todo eso Pero ¿Cómo Recibimos ese mensaje De la palabra de Dios Desde ese momento? Y las enseñanzas Fue llevarnos Hacia la palabra de Dios Que es la base Para nosotros Tener una fe firme Entonces ¿Qué hacían en ese momento Ustedes? Que era lo que nos guiaban En esa parte De la palabra Mi mamá también Nos enseñaba Era eso O sea Cómo reconocer Desde la palabra de Dios La fe Nos llevaban A cómo orar Nos enseñaban Cómo orar Cómo leer la palabra Cómo participar De las diferentes enseñanzas Y eso Esa es la fe Que nosotros tenemos Yo sé que en muchos De los que recibieron Ese mensaje Está esa palabra Y de ahí salieron Muchos hogares De ese grupo De jóvenes Salieron muchos hogares Que ahora Algunos participan De la iglesia Otros no Pero el mensaje Queda Algunos no participan Constantemente De los grupos de oración Pero Queda esa semilla De la fe O sea Eso marca Para toda la vida Eso queda ahí Ese fruto De la palabra de Dios En cada uno De esos hogares Que el Señor Formó El mensaje queda Y el Señor Siempre tiene Ese regalo Y coloca Ese temor de Dios En cada uno De los corazones Bueno Vamos Mire jovencita Vamos a tener Vamos a hacer una cosa Porque necesitamos Estar en esa onda Porque hoy va a pasar Cosas muy extraordinarias Y siguen pasando Cosas extraordinarias Y por eso Tenemos que estar Donde el Señor Nos va plantando Por ejemplo Aquí La celebración De la Eucaristía También En Radio Natividad Bendito sea Dios Por todos los momentos Que hay aquí En Radio Natividad Pero también Saber que las parroquias Tienen que moverse Moverse Porque nosotros Necesitamos Tener experiencias Novedosas Por favor Hermano Mario Quiero Nuevamente Volverlo a escuchar Porque necesitamos Estar En esta Dimensión De vivir La alegría De los hijos De Dios Buenos días Queridos hermanos Y hermanas Que me escuchan Reciban Un saludo De parte De la Fundación Verbo y Vida Promotor Católico De Evangelización Vamos a tener El regalo De tres días De Evangelización Hoy comenzamos A las cinco De la tarde En la parroquia San Miguel Alcán De Barranca Mañana Vamos a estar En el Instituto Coromoto En Barrio Orero Calle 15 Con esquina De Carrera 17 Y luego El jueves Vamos a estar allí En ese mismo lugar En la Tradicional cena De Navidad Que nos Anuncia Y nos recuerda La venida De nuestro Señor Jesucristo Que viene salvando Ya nuestro hermano Predicador De Argentina Ya está aquí En San Cristóbal Y viene con mucha alegría Y muchas expectativas Para dejarse Usar por el Señor Y que traiga para nosotros Un mensaje nuevo Y que sane Nuestras vidas Les esperamos Con mucha alegría Vamos a estar Muy contentos Y en la expectativa De lo que el Señor Puede darnos A través de estas Manifestaciones Del Señor No podemos permitir Que se nos olvide Lo que el Señor Quiere hacer En Lucas 10 21-24 Dice El Señor Jesús Nos habla Esto es para quien Para usted Que está viendo Radio Natividad Está oyendo Radio Natividad Usted en este momento Está en sintonía Y tiene que saber Que Jesús Hace mucho tiempo Quiere Consentirse Consentirle ¿Por qué consentirle? ¿Por qué darle besos A un pecador? No importa Lo que tú hiciste El pasado Ayer nos Nos entusiasmaba El predicador Que nos hacía entender Que oye Tenemos una historia Pero esa historia No la podemos borrar Entonces Bendito sea Dios Porque tenemos El confesionario El sacerdote Que nos confiesa Y nos libera Y nos da la absolución Porque necesitamos Ser libres Dice el Evangelio Dice el Señor Jesucristo Para usted Y para mí Que llegue aquí Este mensaje En aquella misma hora Jesús se llamó Se llenó de júbilo En el Espíritu Santo Y exclamó Yo te alabo padre Yo te alabo padre Del Señor del cielo Y de la tierra Porque has escondido Estas cosas Has escondido Estas cosas A los sabios Y a los entendidos Y las has revelado Y las has revelado A la gente sencilla Gracias padre Gracias padre Porque así te ha parecido Bien Todo me lo ha entregado Mi padre Y nadie conoce Quien es el hijo Nadie conoce Quien es el hijo Sino el padre Ni quien es el padre Sino el hijo Y aquel Y aquel a quien el hijo Quiera revelárselo Volviéndose a su discípulo Les dijo aparte Dichosos ustedes Oiga Esto es con ustedes Con todos El Señor quiere hablar contigo Dichosos los ojos Que ven lo que ustedes ven Porque yo les digo Que muchos profetas Reyes Quisieron ver lo que ustedes ven Y no lo vieron Y a oír lo que ustedes oyeron Y no lo oyeron Palabra del Señor Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Carles está ahí Todavía Y se despide Porque nos vamos Sí Sí señor Ya nos vamos Bueno Que el Señor sea Nos dé un día de bendición Que el Señor sea El que sea el centro De nuestras vidas Que nuestros pensamientos Estén puestos en Él Y todas nuestras cargas Puestas en el Señor Para que Él nos haga libre De todo pensamiento negativo De todo pensamiento Que daña nuestra mente Y nuestra vida Y que podamos estar atentos A lo que el Señor Quiere hacer en cada uno de nosotros Todas estas actividades Que la Fundación Verbo y Vida Está organizando Para que podamos aprovechar Y recibir todo lo que el Señor Tiene preparado Para cada uno de nosotros Y que no solamente para nosotros Que llevemos otras personas Para esa actividad Que hay en el Instituto Coromoto ¿Qué día es? Bueno En el Instituto Coromoto Es el miércoles Pero hoy vamos a estar En Barrancas ¿Oyeron? En Barrancas Y la gran oportunidad De conocer al sacerdote Que tenemos a continuación Que va El Evangelio Lo proclama Bendito sea Dios Por todo lo que nosotros La Iglesia Da en estos momentos Bueno Nos vamos entonces Bueno Nos vamos ¿Ya? ¿Ya se despidió? Sí Ya me despedí Bueno Un abrazo para todos Los que nos escucharon Gracias por su atención En este día Y que el Señor Les bendiga abundantemente Gracias a Abraham A Raquel Que siempre están muy atentos Con lo que es la programación De Radio Natividad Un abrazo para ellos Bueno Bendito sea Dios Yo quiero agradecer Muy grandemente De verdad Le pido al Señor Que bendiga A la señora Iria Al Señor Y a todas las personas Que están En este momento En esa actividad De apoyar Obras como esta Imagínese usted Radio Natividad Llegando al mundo Dios mío Señor Que regalo Este es un púlpito Maravilloso Que nosotros necesitamos Y que lo estamos Utilizando Los laicos Porque Este tiempo Es muy importante Para extender El reino de Dios Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Alí e Isidra Isidra en el cielo Por supuesto Y nosotros Aquí En esta dimensión Del tiempo Y el espacio Nos vamos Entonces Fran